¿Qué es el mundo sin maestros? Tenemos un mundo sin maestros, es muy difícil porque no queremos aprender lo que queremos en el futuro y no queremos ayudar al mundo a ser bueno. Es muy difícil tener no maestros. Yo creo que un mundo sin maestros sería un mundo muy corrupto, ya que es un mundo donde no nos enseñan ni valores ni atributos, tampoco nos enseñan a respetar a las demás personas. Un mundo totalmente devastado. Imagínense, un mundo que sería totalmente gobernado por personas sin valores, sin atributos y sin respeto a las demás personas. Ellos son los que nos dan educación. Ellos son los que nos ayudan a crecer y nos ayudan a saber que nosotros somos hoy. Lo que queremos hacer en la vida y que es lo que queremos llegar a hacer. Para mí, un mundo sin maestros sería un completo caos, ya que, pues, casi todas las personas se tendrían que autoenseñar y eso es lo que son los profesores. Te facilitan la educación. Te ayudan a educarte en todos los ángulos de la vida. En un mundo sin maestros, no tendremos educación y no respeto con los demás porque los maestros nos enseñan cómo interactuar y socializar con los demás. Además, la mayoría de los maestros nos enseñan los valores que necesitamos. Es importante la existencia del maestro, ya que él nos enseña valores y atributos que nos definen como personas. Nos definen como un humano. Nos definen como hombre y mujer. Importante porque nos define nuestra inteligencia. Nos enseñan largas cosas que, sinceramente, sin esas no podríamos vivir día a día. Ellos nos ayudan a preparar para que podamos ser alguien en el futuro. Los maestros que tenemos desde preescolar hasta que salimos del colegio, no podríamos ser quienes somos en este momento. Porque ellos aprendemos, ellos son un ejemplo a seguir para todos nosotros. Nos ayudan a crecer, a ser mejores personas. Los maestros deberían ser respetuosos y gentiles con otros estudiantes. Y también, ellos necesitan estar responsables con su trabajo como nosotros. Yo pienso que todos los atributos y los valores y todo ello porque no enseña. La tolerancia, la paciencia, el ser responsable. Toda característica, atributo o valor es totalmente principal para un maestro. Y es que sin esos tipos de características no nos enseñaría y tampoco serían personas que en verdad merezcan nuestro respeto. Bueno, un profesor debe ser respetuoso, debe ser honesto y debe ser confianza para que los estudiantes puedan creer en ella. Y también debe ser inteligentes y debe entender cómo los niños piensan y cómo actúan. Sabiendo eso, van a saber cómo les llevar y cómo mejorar su conocimiento. Con mucha paciencia y con mucho amor hacer las cosas. Primero de todo, un profesor debe ser respetuoso, cuidar con sus o sus estudiantes. Y también debe ser responsable. Porque imagina un profesor que no te da trabajo o que no te controla tus testes. Un maestro siempre debe ser firme pero a la vez flexible. Un profesor o profesora con mucha paciencia, que siempre está dispuesto a explicarte más de dos veces porque no todos tenemos la misma capacidad de captar las cosas tan rápido. Y aparte de eso, explicar con mucho amor porque a veces venimos tristes de nuestros hogares y necesitamos alguien que nos explique con amor y con paciencia. De verdad, tenemos que aprender a respetar al maestro. Él nos tolera, él es responsable con nosotros, paciente. Esto va para todos los niños de Notre Dame, esto va para todos los maestros. Incluso para recordarles de que los maestros son personas que día a día nos acompañan, que saben sobre nuestros problemas, que sin ellos no viviríamos. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Se les agradece con mucho corazón. Los quiero. Bueno, te deseo un feliz día y un feliz día de la profesora. Muchas felicidades a todos los maestros. Feliz día de la profesora. Feliz día del maestro a todos los profesores de esta linda familia. Los apreciamos mucho y espero sigan siendo esos profesores tan hermosos que son. Feliz día de la profesora. Felicidades a todos los profesores por ser tan buenos y gracias por enseñarnos.